Bienvenidos a este canal, vamos a jugar a Fallout 4 La guerra no cambia nunca Esta noche vas a arrasar en el Veterans Hall, cielo ¿De verdad lo crees? Por supuesto, ahora termina y deja de acaparar el espejo Vale A Will Smith Empezamos Podemos seleccionar el modo tercera persona Y primera Perdón Así me gusta más, está más guay Vamos a investigar un poco la casa Buen día Ah, mis barras y estrellas Podemos activar la radio, desactivarla Es que podemos hacer de todo aquí Vamos a ver Con lo grande que es el baño Podrían haber puesto Algún baño grande, pero bueno Mira, nuestro robot Buenos días, señor Su café Cospon Gracias, Codsworth Por supuesto, señor Nunca cola Nunca cola Nunca cola Bien fría Cariño Cariño ¿Cómo ha podido tener tanta suerte una chica como yo? Buen niño Se ha hecho caca Ah, qué guapo Ah, qué guapo Qué bien se lo pasa Qué bien se lo pasa, eh Eh, no toque la colada Jejejeje Yo me ocupo de ella Uy, un venido Tenemos varias opciones Voltec, continúa Buenos días, no me interesa Buenos días ¿A qué lo son? No hay más que mirar al cielo Jejeje No puedo expresar lo contento que estoy de hablar con usted Llevo días intentándolo Es un asunto de máxima urgencia Se lo aseguro ¿Qué es tan importante? Nada menos que todo su futuro Por si no se ha dado cuenta Este país va a cuesta abajo y sin frenos Disculpe la expresión Me temo que el gran petardazo es... Es inevitable y... Podría producirse antes de lo que cree No sé si me entiende Bien, sé que es un hombre ocupado Así que no voy a robarle mucho tiempo El tiempo es... Un bien valioso He venido a decirle que... Por el servicio que su familia ha prestado a este país Ha sido preseleccionada para entrar en el refugio local El refugio 111 Tengo cosas que hacer Oh sí, por supuesto Solo será un minuto Solo debo comprobar unos cuantos datos Debo asegurarme de que se autorice su acceso en el improbable caso de que se dé... Una aniquilación atómica total Me muero de ganas de que se acabe el mundo Esa es la idea Bien, veamos Aquí podemos seleccionar... Nuestra fuerza Percepción, resistencia, carisma, inteligencia, agilidad y suerte Vamos a repartirlo entre todos Suerte Vas a poner más fuerza Seis Percepción Resistencia Es importante también Y... Agilidad Percepción también Inteligencia Ok Ya está, ¿no? Ok Vamos a elegir un nombre Después llamaremos Will Will Ok Aceptado Perfecto Eso es todo Voy a llevar esto al refugio Felicidades por haberse preparado para el futuro Gracias de nuevo Es para estar tranquilos Y bien se merece un poco de papeleo, ¿no? Por Sean y por ti Haría lo que fuera Cariño Tengo mis momentos Parece que se haya fumado un peta He cambiado a Sean Eh, Codsworth Ya has oído a Codsworth Ve Si me lo permite Sean requiere su atención personal Un chico necesita a su padre Otra vez el niño A ver Una ¿Qué hacen los hombres más importantes de mi vida? Gira un poco el novil Le encanta Apareció un fantasmal de la mujer Eh, Cómo está mi pequeñín Mucho mejor, ¿eh? Oye, después de desayunar podríamos ir al parque un rato Parece que va a ser bueno Sí, estaría bien Señor Señora Deberían venir a ver esto ¿Codsworth? ¿Qué pasa? Vamos a ver qué pasa Seguido por Sí Seguido por destellos Destellos de nadores Sonidos de explosiones Estamos Estamos intentando confirmarlo ¿Qué? Parece que hemos perdido la conexión con nuestros estudios Oh, no Tenemos Tenemos informes Que Repito Tenemos informes Que confirman Que se han producido Explosiones nucleares En Nueva York Y Pensilvania Dios mío Oh, Dios mío Tenemos que ir al refugio Ahora mismo Cagando leches Se ve guapo el pobo, ¿eh? Disculpe Qué buenos gráficos, ¿eh? Muy buenos gráficos, ¿eh? Estamos en la lista Niño Hombre adulto Mujer adulta Bien Gracias Buenas sueltas Síganme Síganme ¿Qué le va a pasar a toda esa gente que se ha quedado fuera? Hacemos todo lo que podemos No se detengan Suban a la plataforma En el centro Ya casi estamos Todo va a salir bien Los quiero A los dos Nosotros también te queremos ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, Dios mío! ¡Dios! ¡Gracias, Dios mío! Con los dos peores A ver, ¿qué pasa? Hola Eso ha sido una explosión nuclear Una maldita explosión nuclear Estamos bien Estamos bien Por favor, que todo el mundo salga del ascensor Y suba por las escaleras de forma ordenada No se preocupen Vamos a dejarles a todos en su nuevo hogar El refugio 111 Un futuro mejor Refugio 111 Sí, solo suban por las escaleras Y todos los riesgos Avancen de forma ordenada Este está bien Acérquense a la mesa Y cojan un traje Por aquí No podemos seguir avanzando Por aquí Y se ponen los trajes Gracias ¿Y ahora qué? Sigan al médico Les mostrará el camino Muy bien Ustedes tres Siganme Pasamos ¿Ves? Ha desaparecido Nuestro Todo lo que tenemos Es una de nuestras instalaciones más modernas No es que las otras No es que las otras ¿Cuánto tiempo ha crecido? ¿No es que estamos aquí? Bueno, ya hablaremos de todo eso en orientación Solo está entachando los nombres de los que ha hecho El refugio está diseñado para ser elegante a la vez que cómodo Preparado para el futuro, ¿verdad? ¿Todo bien? Entren aquí y pónganse el traje del refugio Este es nuestro nuevo hogar ¿Cómo duerme? Todo va a salir bien ¿Quién es mi chiquitín? No me alejaré mucho Estaré por aquí Oiga Entren en la sala ¿Ves? No se va Pase su tiempo No hay prisa ¿Todo en orden? Entren y pónganse el traje del refugio No tienen muy buena pinta, la verdad La cápsula les despontaminará y desresurizará Antes de que se adentren más en el refugio Tranquilícense Es el momento de emprender una nueva vida Residente seguro Instantes vitales del ocupante normales Proceso finalizado En el 5 Vuelta, congelado 8 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 5 2 3 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 4 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 ¿La que es eso? Dios Terminal Instrucciones de seguridad Vale A ver si nos van a volar No vamos Que todos los residentes Nuestro primer enemigo No, oficial No lo saben ¿Cómo lo mato? ¿Cucarachas gigantes? ¿Mutarachas? ¿Qué demonios? Aquí hay más No puedo hacer cinta Un juego A ver ¿Qué dices? ¿Qué dices? Va una vez malos Hostia No, fuera Dejo que no me mola ¿Qué? ¿Qué debes? ¿Qué? ¿Qué? Pero no voy a sparar Vamos, amigo. Bien. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde están todos? Más. Para dejar de puta. Bien. Bien. Hay más por aquí. ¿Esto es lo que queda? Mi pistola. Qué bien. Vamos a usar el ordenador. Bien. Tabaco. Cómo mola. ¿Qué dices? Si falla. Qué fuerte. Tío, qué malo. Qué bueno. Qué malo, chale. Casi. Más. Chale. Está limpio. El grosor, sea tan así. Y su puta madre Vamos Ahorramos balas Hostia, que vienen, que vienen Yeah Me he quedado sin balas No Caras las luchas ¿Dónde están? Ahí A ver si le puedo mordar No Yeah Hola Toa le fallé Qué asco Qué le pasa a este Se corrió de gusto Había más, ¿no? Ah, vale Que están ahí Tengo que matar a las Cucarachas esas ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dios, la madre y la hija, tío Buah, qué asco Qué asco Buah Qué puto asco Estos son de antes Estos son de antes Hay que coger la mano esa A ver si me deja ahora ¿Dónde era? Ve aquí Aquí Hemos de antes No A ver si le pune A ver si le pune Sino Hay que le pune Taa Like si te gusta el vídeo Vamos a ver Que tenemos aquí Tenemos el inventario Elegido Pistola Atuendo, ayuda Carte de mutaracha Vale Datos Fuera de tiempo Mapa Y la radio Vamos a salir de aquí Secuencia cíclica de puerta del refugio iniciada Apártese Vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí No, no. Terminado de salir de refugio. Bueno, pues damos por finalizado este primer nivel y dejamos el segundo para la próxima.